Somos el equipo 5, mi nombre es Joseph García y los miembros del equipo somos... Miguel Fuente, Marcelo Lomelé y Mayukito. Bueno, vamos a contestar las preguntas. Pregunta número 1. La ciudadanía votó para crear una mayoría que podría convertirse en una mayoría calificada de diputados afines al presidente electo. ¿Cómo se agregaron los intereses del electorado para observar este fenómeno? ¿Qué opinan? Pues, en mi opinión, yo no creo que... Obviamente la ciudadanía votó por lo que viene siendo Morena, pero lo primero que hicieron no fue votar por que un partido controlara todo, sino que ellos buscaron la... de que el mejor partido, entre comillas, para votar por él, ya que dando una perspectiva en general de los últimos sexenios, o sea, los otros partidos no habían dado lo mismo como antes y cuando votaron por Morena, o sea, estaban buscando el cambio y no se esperaban que surgiera este fenómeno que, pues, él controlara... No, él, AMLO, el Morena, controlara de que todo lo que viene siendo la Cámara de Diputados. Sí, yo también pienso lo mismo. Yo también pienso que, o sea, querían un cambio. No esperaban, o sea, que se llenara la Cámara de Diputados de Morena, pero como que iban viendo individualmente que era mejor y se hicieron por Morena, y ya hasta el final se dieron cuenta que la mayoría eran de Morena. Pues yo opino lo mismo. Yo creo que el objetivo de la ciudadanía no... O sea, tal vez no era que Morena dominara todas las elecciones, sino que estaban tan ansiosos por un cambio que, pues, sin darse cuenta, le dieron todo el poder a Morena. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que la coalición de diferentes partidos con ideales similares se unieron para crear la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Yo creo que los ciudadanos eligieron la EER izquierda porque querían nuevas reformas. Pregunta número dos. Este tipo de elecciones, donde un partido de formación reciente arrasan las votaciones, ¿qué consecuencias tiene para los partidos tradicionales en términos de representación? Yo creo que... O sea, ponen en radio su participación en la Cámara de Diputados, ya que ya no son la mayoría, sino la minoría, y no van a tener... O sea, no van a poder bloquear o aceptar las propuestas del presidente, ya que no van a tener un número suficiente para poder hacer eso. Y los ponen en radio. Yo creo que los ponen en una posición diferente a lo que están acostumbrados porque el PRI pierde su posición dominante sobre los otros partidos y ahora necesita buscar aliarse con diferentes grupos para poder bloquear acciones y editar el gobierno de la manera que ellos ven correcto. Yo opino lo mismo que mis compañeros, porque la verdad yo creo que esto pasó como contestamos en la primera pregunta, que la gente empezó a buscar nuevos partidos que en realidad crean el cambio y las consecuencias que pueden ocurrir a estos partidos tradicionales es que la gente ya les perdió esa confianza, ese apoyo por razones que pueden ser o la corrupción o que no cumplen con sus promesas y las personas buscan nuevos partidos que en realidad puedan cumplir con las propuestas que han hecho. Y esa es una de las consecuencias que yo creo que estos partidos tradicionales están pasando. Sí, yo opino lo mismo, pero también yo pensé en, o sea, por ejemplo, como la humillación de, pues llevo 30 años yo gobernando y ya de plano, o sea, nadie me quiere al punto de llegar a votar por un partido que no estaba tan estructurado como yo, que ya tenía más experiencia, nada más para quitarme a mí. Pregunta 3. ¿Cómo va a impactar al nuevo diseño de este presidencialismo en el ordenamiento federal? ¿Qué implicaciones tiene para los gobiernos y supuestos? Es decir, para gobiernos de un partido diferente en municipios, estados y la federación. Yo creo que los pone en peligro, o sea, ya que pueden ser, o sea, no pueden traerlos sin el apoyo que necesitan por parte del gobierno federal, nada más por ser otro partido, o incluso pueden ser atacados por, o en el gobierno federal, no tal vez de una manera física, sino de una manera política. Sí, de verdad, yo opino lo mismo, que estos partidos... Yo creo que tienen que ceder... No, no, continúa, continúa. Yo creo que tienen que ceder como varios poderes de los que tenían antes. Tienen que escuchar a Morena y como que poner sus ideas de una manera en que no sean tan opuestas a las de Morena para no perder apoyo del financiero o político. Sí, yo opino que, o sea, como hicimos completar, de estos partidos su participación va a ser mínima porque este nuevo diseño presidencialismo de Morena, que está controlando toda la Cámara, va a hacer que la mayoría que son ellos van a tener el control total, haciendo que estos otros partidos tengan una participación mínima dentro de los municipios, de Estado o dentro de la federación. Pues sí, yo opino lo mismo que Raúl, porque, o sea, tienen que, pues, como mantenerse importantes, ¿no? O sea, y no tengo tanto poder, pero, pues, trato de apoyar ahora que, pues, vaya, no tengo otra opción porque, como no tienen casi poder en realidad, pues, se están volviendo como irrelevantes. Entonces, pues, mínimo tener la disposición para tratar de mejorar el país, aunque no sea la forma en la que ellos quisieran. Sí, yo creo que con esto ya terminaríamos este video, con estas preguntas guías que nos ayudan a completar esta evidencia 1. Y ya, pues, sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias.